Aquí estoy, señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. El presbítero Francisco Valdivia Lazo se suma a la lista de decesos por COVID-19. Así lo informó la diócesis de Estelí a través de sus plataformas digitales. Monseñor Rolando José Álvarez emitió un comunicado donde informa y lamenta el sensible fallecimiento del padre. También envía sus condolencias a los familiares y a quienes compartieron con él su vida y ministerio sacerdotal. Asimismo, exhorta a elevar las oraciones y sufragios de quien se espera la futura resurrección. También el obispo emérito de ese departamento, Monseñor Juan Abelardo Mata, envió sus condolencias. Según medios católicos, el sacerdote estuvo varios días ingresado en el hospital por complicaciones de salud y el día de ayer se rindió a la muerte. Justamente nueve días después de que falleciera el presbítero Julio César Melgar de esa misma diócesis por síntomas asociados a la COVID-19. La Santa Eucaristía de Cuerpo Presente del Padre Francisco fue realizada la noche de ayer en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario, dirigida por el presbítero Francisco Bayardo Alfaro. Que estaba con los ojos abiertos mirándome. Y se le vino una lágrima. Entonces me di cuenta que el Padre me estaba escuchando. Y entonces aproveché para rezarle en voz alta dos oraciones. El Padre Francisco Valdivia Lazo era director de Cáritas de Estelí y párroco del Templo San Juan Bosco de esa misma ciudad, quien apenas solo tenía cuatro meses de haber iniciado su ministerio en esa parroquia. Con el fallecimiento de este sacerdote, ya son 14 religiosos víctimas del COVID-19. Recientemente, el arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo José Brenes, dijo que valoran la suspensión de las misas por esta misma problemática. Yo invitaría, sí. Y desgraciadamente, pues, nosotros aquí en Nicaragua prácticamente llevamos 13 sacerdotes que han fallecido del COVID-19 en todo el país, y de esos 13, 5 prácticamente aquí en nuestra arquidiócese. Ahorita tenemos dos sacerdotes y tres sacerdotes por estos temas, pero yo les digo a los padres que se hagan la consulta a cada uno de los sacerdotes cómo estamos en las parroquias, y si tenemos que limitarla, pues lo haremos porque lo primerito es la salud. Luisa Centeno, Noticias 12.